Doctor, por favor, que cosita tan linda. Y tenerlo hoy en el programa me da un poco de nervios. ¿De quién estamos hablando? Del señor Jorge Perugorrí. Adelante, por favor. Llegó el sabor. ¿Lo traigo? ¿Está bien? ¿Cómo estás? Te agarramos una de la otra del otro. Qué bueno que es esa tenerte. Qué lindo sería tenerte de por mí. Toda la vida. Pero bueno. Por lo menos tenerte un ratito y una sonrisa. Bueno, sentate. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo encontraste la Argentina, Nano? La pregunta que hace siempre va día. Bueno, realmente he estado trabajando mucho, ¿no? Desde que llegué he estado dando notas y cosas para acompañar la película en el estreno. Y he estado en eso. No me ha dado tiempo de conocer. ¿No te llevaron a comer el churrasco argentino? Bueno, eso sí. Viste, que siempre viene alguien de afuera y vamos todos a comer parrilladas. Y las grabaciones hacían asaditos y... Sí, de vez en cuando. Estuvimos rodando en corriente y se amaban, se hacían asados y esas cosas. Se entendían entre todos porque era una mezcla, una mixtura de razas en esa película terrible. nämlich en gloria social. Estuvimos las cerencias tu programas en continuación. Gracias por ver el video.